¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya de vuelta a Barcelona, se acabaron los entrenos en Lanzarrete, pero... ...para Barcelona me he traído a Saleta Castro. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Saleta te veo... Saleta es más guapa que yo. Te veo un poco desmejorada, ¿no? Estamos en Barcelona, entrenos nocturnos otra vez, a 25 días de la Madrid-Lisboa, menos, menos 22 días, y a entrenar con... Arroba, Airon Triax. Hashtag, a Lisboa os revienta, o a tu puta madre. Yo la verdad es que no sé muy bien, está la leyenda de la chica de la curva, y vamos a tener que hacer la leyenda de la chica de la curva de Pep, porque me he tirado dos semanas en Lanzarote, y en dos semanas, un solo pinchado. Y no fuimos ni nosotros que pinchamos, es decir, Saleta ahí, cambió la rueda, ¿y aquí? Pero si no he pinchado, cabrón... No, sí, espera, sí que has pinchado, sí. Mira, no has pinchado de rueda, pero hemos pinchado de luces. Ya lo veis, 2 y 10 de la mañana, 36 kilómetros, 1 hora y 26 de entreno, y hemos tenido que volver al coche de Pep. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me he quedado sin luz, me he quedado aquí y llevo el de esto, la batería se ve que no la había cargado suficiente, y como me tiré la otra noche entera dándole, pues no ha aguantado lo suficiente. Y una vez más, Pep te salió la vida. Pero, cuando Pep me ha puesto la batería, como hemos tirado, hemos arrancado las bridas y todo, Nos hemos cargado el cable, cretien, nos hemos cargado un frontal de Natural Shine, el gran jefe de estas luces. Y entonces esto es un frontal, pero pedazo de frontal que te alumbra todo el camino. Estoy aprovechando que nos preguntan en Twitter, casi cada día, este es el Half-Eck Trail de 1000 lumens, un frontal de 32 gramos, ideal, ¿no?, para lo que vamos a hacer, muy ligero para llevarlo en el casco. Oye, en Madrid-Lisboa deberíamos llevar uno en manillar y uno en el casco. Pues venga, va, vamos a meterle candela. Para no dormirnos. Hoy día... ¡Yepa! ¡Uy! Pep, que se te va... Se me ha ido a mi prioridad. Bueno, hoy día de BTT, pero dices, coño, BTT urbana. ¿Qué ha pasado? Como me he quedado sin luz y no hemos sido los previsores, básicamente yo, de llevar repuesto, lo que hacemos es que vamos a ir por sitios iluminados, es decir, por aquí, por el paseo, tal. Yo tengo luz, ¿eh? Bueno, sí, pero quiere decir que... Hay que vigilar que no me puedo meter por un caminito. Bueno, y este es uno de los mejores puntos de Barcelona para hacer longboard. A ver... ¡Ojo! Porque la bajada flipas, pero aquí vienes con el longboard. A derrapar, a bajar como un loco. No lo hagan en sus casas, que aquí les habla un especialista. ¡Vale, bajadita! Tres de la mañana y aquí, en Montjuic, rellenando el buchero. ¡Derratando! Que no nos queda nada. Y claro, bebes tanto que al final... ¡Con las manos en la masa! Como decimos en Catarna, con las manos en la cigala. Y como dos enamorados que se van a un parque... ¡Míralo! ¡Gatú! 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 Andrea Ferrandis, que me tiene fino. Y con esto, pues aguantar cinco horitas más de bici. 50 kilómetrillos, 3 y 20 de la mañana, y estamos arriba del todo del Castel de Montjuic. El problema aquí es que nos vamos a encontrar alguna pareja follando, me parece a mí, ¿eh? Y aquí sí que ya no sé para dónde cojones tiramos. Yo creo que... A ver. ¿En la que pinta está la mitad? Tira recto a ver qué. Y si no, volvemos para atrás. Si destacas al puerto de Barcelona, a ver, alumbra para abajo, para el otro lado. Y aquí, caminito, pasa que con un solo frontal, complicado. Bueno, vamos los dos de lado, despacito, y ya está. Venga, va. Ya te he dicho yo, Pep, que de una manera u otra íbamos a acabar encontrando a gente follando aquí. Es que no hay manera. O por un lado o por otro. ¡Vaya de gusto! El de Montjuic. La suerte es que todo lo que sube más. Ahí, ahí, ahí. Entonces, la subidita esta que hemos hecho para aquí, ahora viene de bajar. No la voy a grabar porque si no me voy a dejar los dientes por el camino. Pero, mirad, toma aquí. ¡Cañonazo! Y ahora aquí, ojo, que aquí ya empieza a bajar y voy a guardar la cámara porque si no puede ser que me amorre. Dale, Gasper. ¡Vamos, vamos! Venga, dale, Gasjuani. ¡Ya le doy! ¡Uh! ¡Uh! Y esta sombra tan guapa que veis es la mía. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Hay que engrasar la cadena, tío. ¿Cómo? La cadena, si se engrasa, hostia, va fina. ¡Qué cojones! ¿Y el ruido este que hacen no tendría que hacerlo? No, no debería. Vas con un pepinazo, pero se oye a 100 metros. Bueno, pero esto hay que aprenderlo. Voy a pegar un palo a Pep que no se va a enterar y hoy la estupenda. ¡Hostia, pal, que vas dormido! ¡Que vas dormido! ¡Madre mía! Luego querrás llegar a Lisboa, cabrón. ¡Hostia, pala! ¡Mierda, que viene! ¿Dónde va? ¡Para, para! Como me pases, paro de grabar. Como me pases... Quizá habrá que empezar a ponerse guantes para los entrenos. Bueno, aquí estamos con mi chica la Canon del Scalpel y aquí está el entreno. Después de 5 horas 10 minutos, 120,9, 23,4 de media, 6.36 de la mañana. Dicho esto, a Lisboa os revienta. Hashtag. Ah, y muy importante. Mañana con arroba Iron Trials colgaremos un vídeo muy chulo explicando que vamos a estar en un Ironman en Mallorca este fin de semana. Dice que es algo así como el Ironman de los superhéroes y sobre todo es un Ironman en el que estaremos con José Manuel que va a realizar su Ironman 90 en un año a Impossible 365 y es un placer que nos haya invitado.